Isaías capítulo 7, 8 y 9, otra promesa ligada con la redención es que Dios vino por ti, te vino a buscar, vino a redimirte, vino a perdonarte, vino a buscarte, vino a llamarte. Dios dejó su trono, dejó el cielo, dejó su divinidad y se hizo hombre para venir por ti. Una promesa que nos deja ver que si bien ya se ejecutó en el sentido en que Jesús hace dos mil años murió por nosotros, ahora el Espíritu Santo viene a la tierra y a cada uno de nosotros nos está buscando para que en el nombre de Jesús podamos arrepentirnos y podamos tener una vida nueva. Y lo mejor de todo, cuando ya lo conocemos, Él vino por ti para llamarte y para invitarte a ser parte de su equipo. Dios nunca deja de buscarte. Eso es una promesa que se sigue cumpliendo el día de hoy. Dios te bendiga. Dios te bendiga.